Yo lo que digo es que desde el punto de vista formal, la situación es perfectamente correcta, o sea que no deberían surgir inconvenientes si los aspectos formales se cumplen al pie de la letra. No les sabría decir más que eso porque están estudiando toda la documentación. El presidente del Banco República negó presiones a la hora de conceder el aval a la empresa Cosmo para la subasta de los siete aviones Bombardier, pero reconoció que el proceso fue más rápido de lo habitual, dado el interés nacional que pesaba sobre el tema. Los procesos cuando son rápidos en algunas partes siempre se obvian, no en las partes esenciales, pero sí en los aspectos secundarios. Entonces, bueno, hubo algunos elementos que completamos a posteriori, bueno, es parte también de los riesgos que se corren por ser, o administrar un banco. Con respecto a la ampliación de la denuncia penal que realizará el Partido Nacional, Fernando Caloya negó abuso de funciones. Administrar un banco es tomar decisiones, ¿sí? Decisiones sobre créditos y decisiones, bueno, en este caso sobre avales. Si cada decisión sobre un crédito que no se paga se va a estar recurriendo a la justicia penal, entonces la administración de un banco no tiene sentido.